6 millones de formas para salir por el techo, esto es una ¿Dónde están los que hablan de mí? ¿Dónde están? Por el techo van a salir ¿Dónde están los que hablan de mí? ¿Dónde están? Por el techo van a salir Si quieren problemas y quieren tirar, yo les diré algo, vivo no va pa' atrás Si quieren problemas y van a criticar, yo les diré algo, vivo no va pa' atrás Furia de león, eso es lo que hay, pa' todo aquel que se crea mi pai Soy fenomenal cuando me introduzco, te saco por el techo, entiendes más Yo no considero un metrán y cañón corto, hablas demasiado, eres muy niño ¿Dónde están los que hablan de mí? ¿Dónde están? Por el techo van a salir ¿Dónde están los que hablan de mí? ¿Dónde están? Por el techo van a salir Cierra ya tu boca que me tienes babeado, miras mis festacuelas y te quedas pasado Oye, criticón, ya me tienes cansado, eres como el vecino que vive al lado Ahora está vivo y yo soy cari pelado ¿Dónde están los que hablan de mí? ¿Dónde están? Por el techo van a salir ¿Dónde están los que hablan de mí? ¿Dónde están? Por el techo van a salir ¿Y si ellos quieren problemas y quieren tirar? Yo les diré algo, big boy no va pa' atrás ¿Y si ellos quieren problemas y van a criticar? Yo les diré algo, big boy no va pa' atrás Mis líricas son fuego cuando salen de mi cañón Yo soy de Puerto Rico, mira de corazón Escuche Rakamoffing por su nueva creación Algo poderoso traigo a mi nación ¿Dónde están los que hablan de mí? ¿Dónde están? Por el techo van a salir ¿Dónde están los que hablan de mí? ¿Dónde están? Por el techo van a salir Este es mi polla conocido como el varón Mi rimará batalla a cualquier criticón A todas las mujeres yo las pongo en on Tan ágil como Rambo y fuerte como King Kong ¿Dónde están los que hablan de mí? ¿Dónde están? Por el techo van a salir ¿Dónde están los que hablan de mí? ¿Dónde están? Por el techo van a salir Y el varón, no lo podrán destruir Y el varón, no lo podrán despedir Y el varón, no le darán apago Y el varón, no quitarán al diento Y el varón, respeto y consideración Y el varón, mucha admiración ¿Dónde están los que hablan de mí? ¿Dónde están? Por el techo van a salir ¿Dónde están los que hablan de mí? ¿Dónde están? Por el techo van a salir Y si ellos quieren problemas, si quieren tirar Yo les diré algo, B-Boy no va pa' atrás Y si ellos quieren problemas, si van a criticar Yo les diré algo, B-Boy no va pa' atrás Y el furia de león, eso es lo que hay Pa' todo aquel que se crea mi pie Soy fenomenal cuando me introduzco Te saco por el techo, ¿entiendes? Macho, no considero Tú me trae ni cañón corto Hablas demasiado, eres muy niño ¿Dónde están los que hablan de mí? ¿Dónde están? Por el techo van a salir ¿Dónde están los que hablan de mí? ¿Dónde están? Por el techo van a salir ¿Dónde están los que hablan de mí? 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 ¿Dónde están